Si se pasitaste de pie, se tumba o se acueste, que se oía, la han matado. Así recibía la noticia Paula, de la noche a la mañana ha tenido que convertirse en una abuela coraje. Ahora tengo que cambiar a todas, a buena, a llorar, a reír y a todo lo que... Frente a ellos, comportarme de una manera, sola de otra. Porque sola, como le está pasando con nosotros, pues es el momento a lo mejor de desahogarse. Que a lo mejor no le ha quedado tiempo para usted porque se tiene que encargar también de... Eso, exactamente. Aquí tenemos un marco donde sale su hija con su nieto de pequeñito. Ahora tienen que estar todos repartidos, ¿no? Ahora están repartidos, a donde los tienen cogidos para que... Uno está con un hijo suyo, ¿no? Uno está con mí y el otro está con el novio y la suegra. Porque con un golpe tan duro de repente la familia se destabiliza. Toda rota. Toda rota, pero bueno, hay que seguir adelante. Por supuesto que sí. Aquí está tan guapa, que me la han quitado. Lo único que logra arrancarle una sonrisa es, precisamente, la voz de sus nietos. ¿Qué haces, chiquito? ¿Dónde estás? Sí. ¿Ha venido ya de la escuela, no? Esta es la única forma que tenéis de comunicaros, ¿verdad? Pues sí, yo los llamo casi todas las noches. Hablo con ellos. Se le coge aquí un nudito, ¿verdad? Normal. Grande. Pero cuando cuelga vuelve a derrumbarse. No podemos enseñar su rostro para proteger a su nieto menor de edad, pero sus ojos tienen que verlos, porque lo dicen todo. Pero su pena mayor es que ahora sus nietos podrían perder esa casa, ya que no pueden hacer frente a la hipoteca. Y lucho para que no le quiten el piso. Esa es su lucha ahora, ¿no? Ya que se han quedado sin madre, por lo menos que no se queden sin una casa, ¿no? Eso. Eso es lo que yo quiero. Entre todas, que puedas cinco, cinco, que puedas tres, tres, que me eches una mano, tu apaña. Lo que pueda. Salimos a la calle para que Paula tome el aire y vemos las muestras de solidaridad. Este es el símbolo que han colocado todos los vecinos en solidaridad con su hija, ¿no? Sí, con mi hija y con todas las demás, porque no hay derecho de que hagan lo que están haciendo con ellas. Además de que les quitan a ellas el derecho de vivir, nos quitan el derecho a los familiares de tener nuestra familia. Es muy duro, pero ella es todo un ejemplo, con el cariño que nos demuestran y sus palabras. Seguir luchando, a ver si lo puedo crear, si Dios me dé aquí y si no me dé aquí, no lo sé. Claro que sí, es como necesaria. Como abuela. Muchas gracias, guapa. Mucha fuerza, de verdad. Gracias. Sabemos que seguirá luchando como una abuela coraje. Gracias.